Mujer, hay un elogio mayor que ser mujer, mujer y libre, que nace a la alegría, con agujas de riesgo que va embordando la palabra. Mujer, sillita, cocina, labores femeninos. ¿Y el mundo que muere en las esquinas por no comer? ¿Y el mundo que gira desandando por la falta de paz, fe y alumbramiento? Como mercedarias misioneras de Berris, estamos llamadas a ser mujeres libres, compasivas, solidarias y testigos de la esperanza. Esta vivencia personal nos capacitará para lanzarnos a esta nueva aventura de fe, para servir a la humanidad con la misma audacia que tuvo la madre Margarita. Era muy alegre, siempre estaba sonriendo y siempre se acordaba del nombre de todas las alumnas. Te recibía con los brazos abiertos, te abrazaba, te llenaba de besos. ¿Qué me dejó? Pues el, yo creo que el amor al colegio, porque desde chiquita nos inculcaba como el amor por la catequesis, el amor por el colegio y ahorita pues es algo que se nos queda a todas las que fuimos sus alumnas. Un carácter muy agradable, muy amable, siempre tenía una sonrisa en la boca, así es como la recuerdo. Y subíamos, me acuerdo, a comer unos pastelitos de chocolate con un vaso de leche y la sonrisa, la mirada cariñosa, ese fue el contacto que yo tuve con ella. Era una persona sumamente alegre, me encantaba cantar, la sonrisa en su cara la traía constantemente y era muy alegre, era una persona también muy cercana, muy carismática, era una persona muy linda. Te apoyaba siempre en un día, se acordaba de ti, era muy guitarrista, era muy fina persona, a él le encantaba tocar la guitarra, el cantar. ¿Qué me dejó? Me dejó muy, pues pues muy padres, me venían ser mis padres. Dejó un ejemplo muy bonito de entrega, de dar todo por Dios y ayudarlo. Todo lo que ella sabía, trataba de transmitirlo. Realmente era una monja convocación. Era una persona muy cercana, era seria, pero siempre estaba para escucharte. Cada vez que la necesitabas, te atendía, era una persona muy linda. Nos enseñaste no solo el ahorro, sino la generosidad y el desapego hacia el dinero. No la prudencia limitada, sino el coraje y la voluntad. Es gracias al señor José Vilar Figueroa, que el colegio está donde está el día de hoy. Porque cuando las MMB llegaron a Guadalajara, él sacó a su familia de su casa, que estaba en la avenida Vallarta y Unión, para que ellas hicieran ahí lo que quisieran. Y ya después les regaló el terreno en el que está actualmente el Veracruz. ¡Gracias! 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 Los invitamos a que nos acompañen a adentrarse a la historia de estos magníficos personajes, los cuales fueron esenciales para la construcción de esta institución. Bienvenidos al Panteón de la Merced. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!